Pues gente, hoy os traigo el arma que le está quitando el sitio a la MP5 como el mejor subfusil de Warzone y por supuesto estoy hablando de la Vaznef, que cada vez la están usando más pros en los torneos de Warzone y es que la verdad que es un arma que siempre ha ido genial así que os dejaré por aquí la mejor clase y los ajustes y una partidaza con ella para que veáis como revienta aunque estoy seguro que muchos de vosotros ya la usáis a diario así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... let's go os dejo el de ar, eh han pillado la caja, van con armas voy a volver a la izquierda yo hostia, caen un poco de lado, eh no me he chocado, tío yo me he chocado con él tranquilo habías matado a uno tú, Javi? si, si, yo he matado a uno vale he palmao yo he arresto vuelve a la base ¿se ha usado a otro? si, eh, si vale va a fatal el puto server, tío, hijo joder tenemos gente, Javi, aquí viniendo aquí hay gente, creo si pues se va volando volando, eh vale, me ha disparado el puto server tío, si es buena persona puta mierda, de sniper lamentable, eh ya a ver, pues tengo, tengo dos partes conmigo, yo estamos apusando a una ellos son mal, ellos son mal chichén, ajusta a uno me chijo, me chijo me chijo, me chijo 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 ¿tienes su av? no no hmm compañero repensarán de me cago en su puto madre no no he matado uno aquí arriba Vale, tienes gente aquí ¿Arriba? Aquí, 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 como acá Le va a una Otra arriba ¿Muerta? ¿Muerta? ¿Muerta aquí, po? ¿Muena? Yo he visto a otra, te has matado a otra, ¿no? Yo he matado a una Voy a tirar muñeca UAUV ¿Qué mal va el servidor? ¿Qué? 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 Tiene un tío que está reo abajo Voy a pillar el lobo, eh, me pido Claro, voy con el tío Es que locura la gente de todo por aquí, tío ¿Están aquí? ¿Están aquí? Voy a cerrar esto, eh ¿A los míos? Bueno, a los tuyos, ya Apunto el sniper de atrás Sí, el de la puta torre, tío ¿Muertos? ¿Había gente en la torre de Alcharim? Con un sniper, eh, en la torre de Alcharim ¿El de la torre? Sí ¿Se llama Oducia? ¿Oducia? No me sabe el nombre Ah, coño, salta, gordo Eh, yo jugaría juntos ahora, nos quedan nueve partes aún, eh Me dan, me dan de arriba, me dan de arriba Tengo más caratocha Yo no La veo yo Puede ser que parme Toma, Javi Toma, 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 Javi Vale Te voy a desvallar Oh Joder, qué tal, mi hijo No te apoyes yo, eh Estamos abajo, subimos Sube, 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 sube ¿Dónde, Galgo? Arriba, Aldirgo ¿Estamos contigo? Yo no tengo placa, eh Toma, Javi Toma, Javi Como con la polla, eh Ahí está Hostias, con ese Es el que estaba escuchando en villas antes, el hot mic Llevo escuchando en villas antes, el hot mic Llevo escuchando, me has desintido tres años Eres un campero, tú Hay que cerrar a estos, eh De observatorio, gente Aunque bueno, están dentro de zona, eh Pero bueno, vamos a pillar un high Que no nos piden esta posi Arriba, eh, hay uno ¿Has visto? En esa casa adelante Sí, sí, pero... Saltan Batido Otro batido Otro batido Me matamelo Buena gente Muy buena Eh, nos quedan... Cuatro equipos Creo que hay uno abajo, eh Aquí todavía ¿Que puseamos? Vamos, 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 vamos Vamos ¿Aquí se pegan, tú? Pusea, pusea, pusea Pusea, pusea, pusea A ver, claro Sí, sí, sí ¡Muevo aquí! ¡Ah, vale! ¿Estás pegando aquí dos parties? Ya está Si es que están aquí, están aquí Ah, vale, 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 vale Estaba mirando como jabiz que había momento aquí ¿Estás lejos las dos parties o no? Hay una parte cerca Entran boss, creo No pasa si me he matado tú Vigilad, vigilad cerca, eh Un poco Vigilad a espaldín, ya que no nos pides en la espalda Eh, 3x3, 3x3, gente 3x3, todos los de Galgo Flasheo Flasheado Muerto uno Ah, es este, es este Vale Did this